Gracias, buenas noches Soy el profesor Ruiz Rua Ruiz Rua, Ruiz Rua Que clases a domicilio da Y si lo duda usted, se lo comprobaré Soy experto en teoría y en soltero Y la clase va a comenzar Así no es, me desgracié Vamos de nuevo otra vez Re, 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 re Soy un to, to, to Re, mi paso la ha sido Re, mi paso la ha sido Re, mi paso la ha sido, re Re, mi paso la ha sido, re Así es como es Muy bien esta vez Y aunque sudé Ahora cambiemos la lección Allá Así mismo Do, mi la, do, si, re, la, si, re, la, sol Do, mi la, sol, si, re, la, sol, do, mi sol Do, re, mi, fa, sol, re, mi, fa, sol, la, re, mi, fa, sol, la, sol, fa, mi, re, do Do, re, mi, fa, sol, re, mi, fa, sol, la, re, mi, fa, sol, la, sol, fa, mi, re, do Do, mi, la, sol, si, re, la, si, re, la, sol, do, mi, sol Do, mi, la, sol, si, re, la, si, re, la, sol, do, mi, sol Do, re, mi, fa, sol, re, mi, fa, sol, la, re, mi, fa, sol, la, sol, fa, mi, re, do ¡Ajá! ¡Eli! ¡Vaya afuera! Dos milas, sol, si relá Si relá, sol, dos, mi sol Dos milas, sol, si relá Si relá, sol, dos, mi sol Dos mil, dos mil, tres 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 mil, dos mil, tres 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 Llegando a su fin diciembre Tomé una resolución Lo que es el año que viene Si le pondré corazón Pensé arrancar el primero Pero resolví esperar Por gusto particular Que pasará el 6 de enero Sin darme cuenta que hora Y no se interprete mal Dejé mi fuerza creadora Y me agarró el cannaval campeón Terminé un poco maltrecho Pero como el cuerpo aguanta Resolví darle derecho Después de semanas a mi No fue tan fácil las cosas A ratos uno se cansa Y pensándolo dos veces Decidí esperar tres meses Tras el pequeño descanso Por cierto muy merecido A julio llegué tranquilo Estoy rejuvenecido Agosto era un buen comienzo Para mis aspiraciones Pero me olvidé un detalle Es un mes de vacaciones En octubre sí empecé A pensar de nuevo en serio Hice el plan y me alisté Pero me llamó Emeterio Veníte no te olvidéis La chinita es en noviembre Este mes lo trabajéis Te queda todo diciembre Compay Con un centenar de ideas Quise iniciar la faena Vaya no vale la pena Es el mes de noche buena Este tipo si era la flor del trabajo Se le fue todo el año Y no hizo nada ¡Vaya no vale la pena! ¡Vaya no vale la pena! Arriba vaca vieja Arriba vaca vieja Arriba vaca vieja Arriba mi vaquita Que te traigo un piano Pa' tocar Arriba vaca vieja Arriba vaca vieja Que te traigo un baile Pa' gozar Arriba vaca vieja Que te traigo whisky Pa' beber ¡Bueno, bendita! ¡Ay, que la vaca vieja está! ¡Que la vaca vieja! Yo quiero esa vaquita porque ella sí sabe echar un pie ¡Que la vaca vieja! Matiste la vaquita cuando yo la quiero ordeñar ¡Que la vaca vieja! Arriba, vaca vieja, que te traigo un carro pa' pasear ¡Que la vaca vieja! Arriba, mi vaquita, que te traigo hierba pa' comer ¡Que la vaca vieja! Arriba, vaca vieja, que ahora sí que vamos a guarachear ¡Que la vaca vieja! ¡Vámonos, vacita! ¡Vámonos pa' allá! ¡Vámonos pa' allá! ¡Vámonos, vaca vieja! ¡Que la vaca vieja! Arriba, vaca vieja, que te traigo un coche pa' pasear ¡Que la vaca vieja! ¡Dímelo! ¡Vosa, mi vaquita! Arriba, vaca vieja, que te traigo leche pa' beber ¡Que la vaca vieja! ¡Que la vaca vieja! ¡Arriba, vaca vieja, que te traigo hierba pa' comer! ¡Que la vaca vieja! Arriba, mi vaquita, que te traigo un bajo pa' gozar ¡Que la vaca vieja! Arriba, vaca vieja, que te traigo un baile pa' bailar ¡Que la vaca vieja! Arriba, vaca vieja, que te traigo whisky pa' beber ¡Que la vaca vieja! Arriba, mi vaquita, que ahora sí que vamos a echar un pie Arriba, vaca vieja, que la vaca vieja, que te traigo un baile pa' bailar Así como bailas, es que me gusta, como tú me miras, es que me gusta Oye, como tú me abrazas, es que me gusta, como tú me besas, es que me gusta Si, si, así, 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 así Tú me besas, es que me gusta Sí, sí, así, así Sí, sí, así, así Sí, sí, así, así Sí, sí, así, así Así como bailas, es que me gusta Cómo me acaricias, es que me gusta Oye, cómo tú me aprietas, es que me gusta Cómo tú me miras, es que me gusta Sí, sí, así, así Sí, sí, así Sí, sí, así Así como bailas, es que me gusta Cómo tú me guiñas, es que me gusta Oye, cómo tú me abrazas, es que me gusta Cómo tú me besas, es que me gusta Sí, sí, así, así Sí, sí, así, así Sí, sí, así, así Sí, sí Sí, sí, así Sí, sí, así Me voy, me voy, me voy A la jungla me voy Gozando con Ae Porque mestizo soy Mora linda sin fe Es la conga cubana Por ancestro africana Que protegió el ingle Me voy Y hasta mañana Ae, 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 ae Bacoso, ae, ae Bacoso, como ñama Bacoso Es la rumba Bacoso La rumba negra Bacoso Oye, lo cuero Bacoso Cómo suena Bacoso Y la tambora Bacoso Solo comé Bacoso Dilo ahora Bacoso Ae, ae Bacoso Bacoso Paco son Como ñama Paco son Eh papa Paco son Eh mama Paco son Lulumba Paco son O hielo negra Paco son Está muy bueno Paco son Dime niña Paco son Dime niña Pa' Maracaibo me voy Esa es mi tierra y allí nací Pa' Maracaibo me voy Soy maracucho de corazón Pa' Maracaibo me voy Hasta la vida yo voy a pasar Pa' Maracaibo me voy Y a mi chinita voy a besar Pa' Maracaibo me voy Oiga si usted no ha ido a mi Maracaibo Pa' Maracaibo me voy Usted no sabe lo que se pierde Pa' Maracaibo me voy Mi Maracaibo que lindo está Pa' Maracaibo Maracaibo, Maracaibo, Maracaibo mío Pa' Maracaibo me voy Pasar el puente del río Limbo Pasar el puente del río Limbo Pa' Maracaibo me voy A la ferita voy a pasar Pa' Maracaibo me voy Y a mis amigos a saludar Pa' Maracaibo me voy Un buen abrazo les quiero dar Pa' Maracaibo me voy Mi Maracaibo que lindo está Pa' Maracaibo me voy Saladillero de corazón Pa' Maracaibo me voy Yo no me olvido de la Pomona Pa' Maracaibo me voy Maracaibo, Maracaibo, Maracaibo mío Pa' Maracaibo me voy Tiene las alitas negras Y el piquito colorado De día no se deja ver De noche si es descarado Pa' Maracaibo me voy Paro, picón, picón, picón Pa' Maracaibo me voy Pa' Maracaibo me voy Pa' Maracaibo me voy Toda la noche cantando Ya me tiene pastidiado Paro, picón, picón Paro, picón, picón Paro, picón, picón Paro, picón, picón Vuela, vuela pajarillo Que yo te cojo cansado Paro, picón, picón Paro, picón, picón ¡Gracias! ¡Gracias! Yo soy de la raza, de la triste historia Páginas de gloria, queman mi dolor Yo soy de la raza, queman la memoria Yo mejor olvido, que guarda rencor Yo soy de la raza, piel de mate oscura Y en noche sin luna, y en el día sin sol Yo soy de la raza, de allá en la penumbra Donde Dios te alumbra, también nos creó Yo soy de la raza, del África fiera La cartagenera, la de Nueva York Yo soy de las islas, soy del mundo entero Soy de la perdida, raza del chocón Yo soy de la raza, por fuera distinta Pero igual por dentro, soy a mi patrón Y quien no comprenda, que así es que es mi pinta Me pone en la esquina, de la incomprensión Y solo quiere humillarme Y me ve como enemigo Y tan solo soy su amigo Cuando quiere diversión Pa' que toque la trompeta Pa' que le cante bonito Porque sabe que el palito Del sabor lo tengo yo Que le tire la atarraya Que le pegue los ladrillos Y le mete los bolsillos El fruto de mi sudor Que me suba al cocotero Pa' comer arroz con coco O que yo me vuelva loco Metido en un socavón Y solo quiere humillarme Y me ve como enemigo Y tan solo soy su amigo Cuando quiere diversión Pa' que toque la trompeta Pa' que le cante bonito Porque sabe que el palito Del sabor lo tengo yo Que le tire la atarraya Que le pegue los ladrillos Y le mete los bolsillos El fruto de mi sudor Que me suba al cocotero Pa' comer arroz con coco O que yo me vuelva loco Metido en un socavón Hoy todo me parece más bonito Hoy canta más alegre el ruiseñor Hoy siento la canción del arroyito Y siento como brilla más el sol Hoy todo me parece más bonito Hoy canta más alegre el ruiseñor Hoy siento la canción del arroyito Y siento como brilla más el sol Estoy contento Yo no sé qué es lo que siento Voy saltando como el río Como el viento Como el colibrí Que besa la flor por la mañana Como paraulata Que deja su canto en la sabana Estoy contento Yo no sé qué es lo que siento Voy saltando como el río Como el viento Me pongo a bailar No puedo explicar Qué es lo que siento Que reviento Con las ganas de cantar Hoy todo me parece más bonito Hoy canta más alegre el ruiseñor Hoy siento la canción del arroyito Y siento como brilla más el sol Hoy todo me parece más bonito Hoy canta más alegre el ruiseñor Hoy siento la canción del arroyito Y siento como brilla más el sol Estoy contento Yo no sé qué es lo que siento Voy saltando como el río Como el viento Como el colibrí Que besa la flor por la mañana Como paraulata Que deja su canto en la sabana Estoy contento Yo no sé qué es lo que siento Voy saltando como el río Como el viento Me pongo a bailar No puedo explicar No puedo explicar Qué es lo que siento Que reviento Con las ganas de cantar Como el colibrí Que besa la flor por la mañana Como paraulata Que deja su canto en la sabana Me pongo a bailar No puedo explicar No puedo explicar Qué es lo que siento Que reviento Con las ganas de cantar Música Música Este porrito suave cantaré A la mujer más linda que amo yo Este porrito suave cantaré A la mujer más linda que amo yo Es una valenciana sin igual Nacido en Carabobo, señorial Es una valenciana sin igual Nacido en Carabobo, señorial Por eso digo yo cuando la veo pasar Valencia, señorial, gracias te doy Por eso digo yo cuando la veo pasar Valencia, señorial, gracias te doy Valenciana, por ti me muero Valenciana, como te quiero Valenciana, que linda eres Valenciana, por ti me muero Este porrito suave cantaré A la mujer más linda que amo yo Este porrito suave cantaré A la mujer más linda que amo yo Es una valenciana sin igual Nacido en Carabobo, señorial Es una valenciana sin igual Nacido en Carabobo, señorial Por eso digo yo cuando la veo pasar Valencia, señorial, gracias te doy Por eso digo yo cuando la veo pasar Valencia, señorial, gracias te doy Valenciana, como te quiero Valenciana, por ti me muero Valenciana, que linda eres Valenciana, por ti me muero Valenciana, señorial, señorial Valencia, señorial Valencia, señorial Valencia, señorial Señoria, Valencia, señoria Señoria, Valencia, señoria El reloj se ha dañado pero el hambre despierta Son las seis en la puerta oigo un hombre gritar Vendo leche sin agua, vendo miel, vendo pan y dinero no hay Por eso salgo siempre a caminar En busca de una flor para mascar Pensando que a la vuelta de la tarde El trabajo con que sueño ya es verdad Y recorro el camino, reconozco al mendigo, siento que vive en mí Como el sol sobre el trigo, el sencillo estribillo que una vez me aprendí Y yo camino y no termino Y yo camino y no termino Seré yo así, pues que el camino no tiene fin Tengo los pies cansados, mi boca está reseca Son las seis en la iglesia oigo al cura mandar Que tengamos paciencia, que templanza, clemente, que Dios proveerá Por eso salgo siempre a caminar En busca de una flor para mascar Pensando que a la vuelta de la tarde El trabajo con que sueño ya es verdad Y recorro el camino, reconozco al mendigo, siento que vive en mí Como el sol sobre el trigo, el sencillo estribillo que una vez me aprendí Y yo camino y no termino Y yo camino y no termino Seré yo así, pues que el camino no tiene fin Y yo camino y no termino Y yo camino y no termino Seré yo así, pues que el camino no tiene fin La brisa tropical, la orilla de la mar Te da un rico sabor a tu boquita La impregna de la sal, te da sabor sensual Te invita a saborear tu boquita Yo quiero disfrutar el más dulce placer Desando sin cesar tu boquita Debajo del palmar, al sol de tu mirar Permíteme soñar en tu boquita El sabor de tu boca fresca Quiero llevar en la memoria Y el calor que me da la arena De un palo solo con la correa La brisa tropical, la orilla de la mar Te da un rico sabor a tu boquita La impregna de la sal, te da sabor sensual Te invita a saborear tu boquita Yo quiero disfrutar el más dulce placer Desando sin cesar tu boquita Debajo del palmar, al sol de tu mirar Permíteme soñar en tu boquita Mi sabor de tu boca fresca Quiero llevar en la memoria Y el calor que me da la arena De un palo solo con la correa Oye, qué bonito Y es para ti Y es para ti Solito tú me dejaste Solito tú me dejaste Sin decirme adiós Me he quedado sol y triste Me he quedado sol y triste Mujeres que el diablo son Solito tú me dejaste Solito tú me dejaste Sin decirme adiós Me he quedado sol y triste Me he quedado sol y triste Mujeres que el diablo son Tú tienes la culpa, caramba, que no haya cariño Sigue tu camino, compadre, no creas en amores Viejos como tú, compadrito, ya no soplan nada Ni con una grúa, mi hermano, ya no sacan nada Solito tú me dejaste, solito tú me dejaste Sin decirme adiós, me he quedado solo y triste Me he quedado solo y triste, mujeres que el diablo son Solito tú me dejaste, solito tú me dejaste Sin decirme adiós, me he quedado solo y triste Me he quedado solo y triste, mujeres que el diablo son Tú tienes la culpa, caramba, que no haya cariño Sigue tu camino, compadre, no creas en amores Viejos como tú, compadrito, ya no soplan nada Ni con una grúa, mi hermano, ya no sacan nada No discrimination, de originally con una grúa, mi hermano, ya no sacan nada Me he quedado con la grúa, mi hermano, ya no baila y la diferencia Sin leer, no humor, ya no circulation con el libre каждый No ningún lugar, ya no cuatro, compadre, no21 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! La muerte rápida o lenta O su esperanza perdida ¿Acaso busca ilusiones Y solo encuentra quimeras? ¿Acaso busca ilusiones Y solo encuentra quimeras? En aquellos socavones De la mina traicionera En aquellos socavones De la mina traicionera Sin embargo va cantando Camino de socavón Y en el aire Está flotando Chumas querida ilusión Sin embargo va cantando Camino de socavón Y en el aire Está flotando Chumas querida ilusión En la noche que es noche de estrellas Sin rayito de sol Ni de luna En la noche que es noche de estrellas Sin rayito de sol Ni de luna Esa es la noche minera Del minero sin fortuna Esa es la noche minera Del minero sin fortuna ¿Acaso busca ilusiones Y solo encuentra quimeras? ¿Acaso busca ilusiones Y solo encuentra quimeras? En aquellos socavones De la mina traicionera En aquellos socavones De la mina traicionera Sin embargo va cantando Camino de socavón Y en el aire Está flotando Chumas querida ilusión Sin embargo va cantando Camino de socavón Y en el aire Está flotando Chumas querida ilusión Dinero Paliente Dinero Paliente 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 María preguntó a Rafael que dónde estaba el dinero que él se ganó trabajando en todito el mes de enero Rafael le replicó lo perdí jugando al topo y enseguida le agarró un palo y le dio en el soco y una bella se berea, se berea, se berea y la negra se veró, se veró, se veró Acaracatacatis, tascadis, tascadacatis Acaracatacatis, tascadis, tascadacatis Acaracatatis, tascadacatis, tascadacatis Acaracatatis, tascadacatis, tascadacatis María preguntó a Rafael que dónde estaba el dinero que él se ganó trabajando en todito el mes de enero Rafael le replicó lo perdí jugando al topo y enseguida le agarró un palo y le dio en el soco y una bella se berea, se berea, se berea y la negra se vino, se vino, se vino Acaracatacatis, tascadacatis, tascadacatis Acaracatatis, tascadacatis, tascadacatis Acaracatacatis, pistas, pistas, caracatis Acaracatacatis, pistas, caracatis Acaracatacatis, pistas, caracatis En un pueblito alegre, allí en el interior Cuando tocó la orquesta, me conseguí una flor Una negrita linda y bella, el viejo Cheo se consiguió Una negrita linda y bella, el viejo Cheo se consiguió Me quiere la negrita, también la quiero yo Me casaré con ella, se llama Mariflor Qué suerte tiene el viejo Cheo, con la negrita Mariflor Qué suerte tiene el viejo Cheo, con la negrita Mariflor Soy feliz Qué suerte tiene el viejo Cheo, con la negrita Mariflor Una negrita muy bonita, ella se llama Mariflor Qué suerte tiene el viejo Cheo, con la negrita Mariflor Qué suerte, qué suerte tengo yo, al conseguir todo su amor Qué suerte tiene el viejo Cheo, con la negrita Mariflor Una negrita linda y bella, me conseguí en el interior Qué suerte tiene el viejo Cheo, con la negrita Mariflor Ella me dice que me quiere, que me dará todo su amor Y esa negrita si tiene el viejo Cheo, con la negrita Mariflor Qué suerte tiene el viejo Cheo, con la negrita Mariflor Qué suerte tiene el viejo Cheo, con la negrita Mariflor Ella se llama Mariflor, ella es todita corazón Qué suerte tiene el viejo Cheo, con la negrita Mariflor Esa negrita que yo tengo, es la que me da sabor Qué suerte tiene el viejo Cheo Hace un año está diciendo que te vas Hace un año te está yendo y no te vas Si ya te vas cariñito que te vaya bien Pero andate ligerito que te deja el tren En el tren de seis, en el tren de seis Puedes irte, si no me querés Puedes irte, puedes irte Puedes irte cuando quieras, puedes irte En el tren de seis, en el tren de seis Puedes irte, si no me querés Puedes irte, puedes irte Puedes irte cuando quieras, puedes irte Arregla ya tu maleta, si vete de aquí Arregla ya tu maleta, si vete de aquí Y por mí no te preocupes que yo soy así Si te vas corazoncito que te vaya bien Levantate tempranito que te deja el tren En el tren de seis, en el tren de seis Puedes irte, si no me querés Puedes irte, puedes irte Puedes irte cuando quieras, puedes irte En el tren de seis, en el tren de seis Puedes irte, si no me querés Puedes irte, puedes irte Puedes irte cuando quieras, puedes irte Vete, y que te vaya bien No puedo amar En el tren de seis, en el tren de seis Puedes irte, si no me queres, puedes irte, puedes irte, puedes irte cuando quieras, puedes irte En el tren de seis, en el tren de seis Puedes irte, si no me queres, puedes irte, puedes irte, puedes irte cuando quieras, puedes irte ¡Adiós! OM Record, la discotienda con la mejor variedad en música Atendida por Oscar Mayado